¿Se ve como un candidato de la alianza opositoral? Pues en este momento no, porque estoy luchando dentro de Morena, aunque entiendo que es una etapa crística la nuestra, porque desde dentro me están persiguiendo y atacando, pero pues es normal. Ya la semana que entra espero que se concluya el estudio forense para demostrar cómo las cuentas de influencers, incluso de funcionarios públicos, nos atacan y alaban a la jefa de gobierno o alaban a otro precandio. Son las mismas cuentas de simpatizantes que intentan descalificarnos. Pero yo estoy acostumbrado a eso. Estoy muy tranquilo y no sé qué va a pasar en el futuro, pero evidentemente estoy acostumbrado a enfrentarme a este tipo de vicisitudes. Ya lo hice cuando fui gobernador y lo he hecho en toda mi vida. Mi carácter es autónomo, es libre, soy un hombre libre y no creo que eso les afecte a los demás. Si se sienten tan seguros no deberían tener preocupación, pero voy a actuar en razón de mi libertad y de mi dignidad, que es lo que más cuenta en mi vida y es lo que más aprecio en mi vocación del servicio público.